a la gente los días la orca Están aquí en esta esquina Y las ballenas están aquí arriba Bueno, pausaré el vídeo Para ir a la ballena, vale Vale, ya nos falta poco Es literalmente Es la estrella esa De Bueno Que ya son los delfines O sea esto, toma ya Vale, aquí los barcos de caza Igual que en el otro lado Ay, me parece que son pez empada Porque tiene el pincho Muy bien, aquí está No son muy grandes pero Vamos, son ballenas Estaría más guapo grande como el vídeo que hice yo de ballena muerta Estaría súper guapo así Las ballenas grandes están Cuando te sales ya aquí del mapa, mira A ver A ver si no encontramos alguna Cuando yo aquí no puedo salir, eh No se puede ir para allá No se puede ir para allá Por ahí, ahí A ver si No se puede ir para allá Pero si No se puede ir para allá a ver pero creo que son de igual tamaño son más grandes no te voy a hacer nada nada mirad, mirad se ve la estriba espero que os haya servido para otros como siempre darle a like, comenten y por supuesto suscribiros hasta luego